Hola chicos y chicas, bienvenidísimos todos a mi canal, mi nombre es Naila Londoño para las personas que van llegando nuevas a mi canal si de casualidad me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y bueno el día de hoy como pudieron haberse dado cuenta por el título, les traigo el tutorial de este maquillaje que es perfecto para estas fechas es un maquillaje super elegante, super llamativo, recuerden que en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales mi Instagram para que me sigan y estemos en contacto porque allí les subiré una fotito de este maquillaje también les voy a dejar allí los nombres y los tonos de todos los productos que utilicé para realizar este maquillaje y bueno espero que les guste muchísimo y vamos a comenzar bueno yo como para adelantar el video y que no se haga tan largo ya apliqué la base, la base que utilicé es esta de Vogue esta es la Resist en el tono pétalo, ya la apliqué, primero utilicé una brocha para esparcirla por todo el rostro y después la difumine con esta esponjita húmeda voy a continuar ahora sellando la base y voy a utilizar estos polvos sueltos de Raquel que son los translúcidos lo voy a hacer de la siguiente manera, primero aplico un poco de producto en la tapa y antes de empezar a sellar me verifico con la esponjita que no haya quedado ningún pliegue sobre todo en esta parte que obviamente pues hay líneas de expresión y la base se va a quedar acumulada ahí entonces verifico primero que no haya quedado ningún pliegue en ninguna parte, lo difumino y ahora con el otro lado de la esponjita voy a tomar el polvo, sacudo un poquito el exceso y voy a comenzar a sellar de esta manera, así como a toquecitos y como la esponja está húmeda el acabado queda es súper bonito o sea queda la piel súper matificada y la duración de la base se va a alargar voy haciendo así a toquecitos por todo por todo el rostro hasta que selle toda la base tomo producto, sacudo un poquito el exceso y voy sellando de esta manera sobre todo en las partes que tenemos como más grasositas en mi caso pues por ejemplo es esta parte al lado de la nariz siempre es como la más grasosita y ya pues el resto del producto lo esparso por el resto de partes o sea como que aplico más cantidad de producto donde siento que es más necesario en mi piel y ahora en la parte de acá y por ejemplo en la parte de los párpados como hay un ladito de la esponja que no tengo, que no tiene polvo nuevamente difumino para cerciorarme de que no vaya a quedar ningún pieguecito porque si sellamos donde está acumulada la base ahí ahí se va a quedar el pieguecito marcado y va a quedar terrible se va a ver muy mal y ahora sí paso a sellar también acá bueno aquí me salte otro paso y ya me realicé las cejas utilicé este producto que es el betún de cejas de Mireli y utilicé este pincelito quiero que vean como que realmente lo importante del maquillaje y ahora sí voy a pasar a los ojos y lo primero que voy a hacer es aplicar esta sombra que es la sombra individual de Vogue en el tono camel y va a ser mi tono de transición entonces lo voy a aplicar con una brocha de difuminar en toda la cuenca bueno y entonces aquí estoy aplicando el tono de transición que es el tono camel de Vogue y no solamente lo estoy aplicando en esta parte exterior del ojo sino que también lo estoy llevando hacia esta parte o sea como que difuminándolo de esta manera así como que quiero que el maquillaje quede en esta forma circular obviamente pues ustedes le dan la forma que ustedes quieran si ustedes quieren hacerlo como más alargadito lo pueden hacer todo es cuestión de gustos sino que yo en esta ocasión lo quiero así como más bien circular porque yo siempre como que mis maquillajes son medio alargados porque me gusta mucho ese efecto pero en esta ocasión lo quise así voy a pasar ahora a utilizar esta paleta de Jolie de Vogue que es la For Lux in One esta se llama Night Owner y voy a aplicar con el mismo pincel que apliqué el café de transición voy a aplicar este tono de acá que es como entre un café y un gris y es el que voy a aplicar encima para difuminarlo también este maquillaje como es un ahumado o sea la idea es como bueno hay muchas maneras de hacerlo pero a mí me parece que la manera más fácil de realizar un ahumado es como ir de los tonos más claros al negro entonces yo siempre aplico dos o tres tonos como cafés del más claro al más oscuro y lo voy intensificando hasta llegar al negro y de esa manera queda como que más difuminado y el negro no se va a ver manchado o sea es como siento yo que es la manera más fácil de realizar un ahumado entonces aquí estoy aplicando el tono y lo estoy difuminando de la misma manera llevándolo también hasta la parte interna del ojo también lo voy a aplicar en la parte inferior con la misma brochita porque me gusta que quede así como como gruesito y no como tan delgadito sino que me gusta que quede bien llamativo en la parte inferior también ahora con este lapicito de Mirelle yo voy a pintar todo el párpado móvil para que me sirva como de cama para el negro porque eso es súper importante este paso es súper importante cuando vamos a hacer un ahumado porque aunque la sombra sea bien pigmentada no queda lo suficientemente negra para que el maquillaje se vea bien o sea bien oscuro entonces con este lapicito que es bien cremosito y bien negro voy a pintar todo el párpado móvil sin, o sea como sin tener ningún orden y sin importar que quede como torcido porque pues esa no es la idea y después lo vamos a difuminar voy a cerciorarme de que de que quede cualquier espacito en blanco bien bien cubierto por el lápiz también voy a delinear la línea de agua superior la línea de agua inferior también voy a pintar esta partecita de acá como el nacimiento de las pestañas inferiores también lo voy a pintar bueno y después de que los ojos están así bien negritos y el lápiz bien negrito podemos ayudarnos de estas esponjitas que normalmente traen las paletas de sombras y como que no utilizamos y se puede usar para difuminar un poquito el borde del lápiz solamente como un poquito de todas maneras al aplicar la sombra encima esto va a ser súper fácil de difuminar simplemente como que una ayudita extra o como un tipsito para las que de pronto se les complica trabajar el negro o les da miedo porque a veces el negro da miedo pero esta es una herramienta bastante útil entonces ahí podemos difuminar un poquito el borde del negro y encima ahora lo que voy a hacer es aplicar esta sombra de la misma paleta de Jolie voy a aplicar este negro que es como un negro con brillanticos porque en este caso pues es un ahumado pero le voy a aplicar brillo encima entonces con un pincel plano voy a aplicar así a toques para sellar el lápiz aplicarlo sin ningún miedo sacudiendo el exceso y lo voy a subir un poquito más de donde está el lápiz después con una brocha de difuminar un pincel de difuminar voy a difuminar el borde con mucha paciencia porque este paso si requiere como de mucha paciencia pero no es nada imposible también voy a aplicar la sombra negra en la parte inferior porque pues ahí también apliqué el lápiz obviamente y miren que estoy utilizando hasta la misma el mismo pincel ahora sí voy a pasar a difuminar ese borde y voy a utilizar este pincelito que no sé a mí me gusta muchísimo para difuminar es de cerdas naturales y siento que cuando los pinceles tienen cerdas naturales sí como que toman o sea como que toman más producto cuando el producto es en polvo y es más fácil de difuminar pero lo que no me gusta es que es de cerdas naturales y pues algún animalito sufrió para para realizar el producto de todas maneras pues esta esta brochita la tengo hace años tiene muchísimos años yo creo que como unos 20 años si no estoy no mentiras tampoco 20 años como unos 15 años sí como unos 15 años porque esta brochita era de mi mamá y me gusta mucho porque difumina muy bien este como que este paso entonces si ven que ahí se va difuminando súper fácil el negro no hay ninguna complicación no hay ningún problema vamos haciendo como movimientos circulares y de esa manera de a poquito obviamente con mucha paciencia porque esto es algo de como que ir mirando y de ir difuminando y mirando detalles puliendo detalles y así vamos logrando nuestro ahumado y si queremos pues lo dejamos así obviamente pero yo lo que voy a hacer después es aplicar una sombrita metalizada encima para darle un toque diferente después de que ya tenemos difuminado bien el negro que así quedó bueno en este caso así quedó lo podemos dejar así obviamente pero yo lo que voy a hacer es aplicar este producto que es una sombra líquida metalizada esta es de Essence no es un producto colombiano obviamente no es una marca colombiana pero es un producto que se puede conseguir fácilmente y por ejemplo yo lo compré en el Exit y me costó como 10 mil pesos y es súper bonita miren nada más el tono como es o sea es como es como plateada con con escarchita no sé es súper bonita y ella se seca y de ahí nadie la mueve entonces yo lo que voy a hacer es utilizar este pincelito puede ser un pincelito de difuminador yo voy a utilizar este que no sé me parece que me funcionó bien y voy a tomar con el pincel voy a tomar producto del aplicador y voy a comenzar a ponerlo en la parte negra así a toquecitos y la idea es que quede como un degradé o sea como que en esta parte quede más intenso y a medida que va subiendo se vaya viendo difuminado entonces primero lo aplico así como que en la parte de abajo y después como cuando ya el pincel como que no tiene casi producto lo voy pasando por las partes de arriba y no haciendo o sea como que no haciendo movimientos circulares porque obviamente es una sombra líquida de pronto nos mueve la parte de abajo sino haciendo como toquecitos y vamos tomando producto y vamos agregando y pues según nuestro gusto pues lo vamos dejando así o vamos agregando más bueno les voy a mostrar bien el producto que anteriormente no se los mostré bien fue como que muy rápido es este el producto que apliqué en los ojos miren que de esta manera quedó y si mal no recuerdo también hay dorado entonces según el gusto de ustedes si ustedes sienten que les quedan mejor los tonos cálidos pues compran el dorado y se aplican dorado a mi me encanta el plateado y por eso pues en esa ocasión compré el plateado ahora lo que voy a hacer es pasar a la pestañina voy a utilizar esta de Jolie de Vogue que me gusta muchísimo es mi pestañina favorita de todos los tiempos o sea la amo me encanta de verdad el efecto que dan mis pestañas y pues la voy a aplicar tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores voy a pasar ahora a aplicar contorno a realizarme contorno lo voy a hacer en polvo y voy a utilizar esta sombrita de Raquel que es en el tono camel y me parece que es el tono perfecto para realizar el contorno no es una sombra muy cálida ni muy fría me parece perfecta y también yo voy a utilizar este rubor que es el rubor mix y se ve de esta manera tiene una parte mate una parte brillante entonces voy a aplicar contorno y rubor entonces con una brochita angulada voy a tomar la sombrita que ya está que se me acaba lo que me gusta de esta sombra es que no es tan pigmentada y de esta manera como que me permite como que construir el contorno o sea si siento que está muy claro que no se nota pues simplemente voy aplicando un poquito más no sé a mí de esa manera me gusta y no como que quede de una vez el parche ahí sino que se permite como trabajar voy a aplicar también en esta parte que yo sí necesito mucho aquí como ocultar la papada también con la misma brochita voy a aplicar en esta parte baja de la nariz para que se vea más respingada y haciendo aplastando un poquito la brocha voy a hacer algo muy sutil en la nariz casi que ni se note porque a mí no en realidad no me gusta mucho contornear mi nariz porque siento que es un poquito complicada mi naricita y también lo voy a pasar por el nacimiento del cabello en la frente ya terminé de aplicar el rubor y ahora voy a pasar al iluminador voy a utilizar en esta ocasión esta sombrita individual de Mireli Makeup este es en el tono champán lo voy a aplicar con esta brochita porque me gusta que quede como bien definido como que bien llamativo el iluminador si a ustedes no les gusta tan llamativo pues obviamente pueden utilizar esas brochitas que son como tipo abanico pequeñitas no se lo voy a poner en los pómulos en las partes altas del rostro y miren como como brilla esta sombrita no se me encanta como queda como iluminador voy a tratar de difuminarlo super bien discúlpenme si de pronto durante todo el video escucharon ruidos de fondo pero es que están construyendo en varias partes y es como que difícil como que lograr un momento de silencio porque apenas espero como que dejen de hacer bulla y comienzo a grabar y comienzo otra vez la bulla entonces como que súper difícil por estos tiempos están como que arreglando y remodelando mucho los vecinos voy a aplicar también en el arco de cupido y en la nariz pero para la nariz si voy a tomar un poquito así con el dedo como que retiro exceso y encima aquí y aquí un poquitico muy poquito bueno y listo miren miren como queda para finalizar ahora si el maquillaje voy a aplicar el labial y el que voy a utilizar es este de los lasting lip color de raquel que estos labiales me encantan la fórmula me fascina este es el tono delirio y es un rojo o sea es un rojo rojito perfecto para navidad no se me parece súper lindo por acá les voy a mostrar el tono es como medio satinado pero es un satinado súper súper sutil y sobre los labios se hace tan lindo me parece que es un rojo perfecto si ustedes están buscando un rojo perfecto para estas navidades ese es el indicado o sea a mi me encanta entonces lo voy a aplicar y es súper cremosito y miren que cubre súper bien o sea no queda no queda parchado no queda rayado regalenme todas sus manitos arriba si les gustó este video pues es súper importante y motivante para mí recuerden que en la descripción les voy a dejar los nombres los tonos de todos los productos que utilicé para realizar este maquillaje déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció si se atreverían a utilizar este maquillaje así con labios y ojos llamativos no sé me encanta leerlas me encanta responderles también si la primera vez que estoy viendo uno de mis videos te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y bueno sin más les mando un fuerte abrazo un beso bien gigante y nos vemos en un próximo video